Todas las decisiones acertadas o equivocadas las hice digamos, acorde a lo que yo creía que era lo mejor y lo hice convencido entonces no tengo nada que recriminarme, no tengo nada que cuestionarme o sea, soy lo que soy en base a mis errores y a mis aciertos Yo cumplí 90 días como Presidente de la Nación ¿Tenés algo para cuestionarte o para observar algún error que crees que hayas cometido y lo querías contar? Sí, nosotros, por ejemplo, yo he señalado como un error es yo creí que podía negociar de buena fe con los gobernadores es decir, nosotros cuando, después de enviar el decreto de necesidad de urgencia cuando nosotros empezamos a trabajar sobre la ley de bases y principios para la libertad de los argentinos nosotros en ese conjunto de reformas estructurales agregamos un capítulo de coyuntura que tenía que ver con la cuestión fiscal, el capítulo 4 en ese capítulo nosotros ofrecíamos arreglar el problema que tenían las provincias como consecuencia de lo que se hizo durante el gobierno anterior y nosotros fuimos y le planteamos eso para que las provincias se reequilibraran es más, puse a disposición todo el equipo del Ministerio de Economía para que los ayuden con los temas de deuda y ellos en lugar de tomarlo como algo de buena voluntad creyeron que era un síntoma de debilidad Decreción débil Sí, entonces a partir de ahí ellos seguían diciendo que el déficit cero era una buena idea Decreción débil y entonces qué, pasaron a la ofensiva Claro, entonces por ejemplo nosotros le estábamos dando un punto del PBI para que reequilibraran las finanzas públicas entonces se llevaron dos puntos del PBI, estaban buscando llevarse dos puntos del PBI es decir, entonces hablaban de ir al déficit cero pero aumentando el gasto público y además empezaron a tocar partidas que tenían implicancias sobre el diseño de la política fiscal que nos incrementaba el gasto público en tres puntos del PBI con lo cual nos causaban un verdadero desastre y nos estaban empujando directamente a la hiperinflación dada la situación que habíamos recibido como consecuencia de ello decidimos levantar el capítulo 4 y tal como dijo Caputo, el ministro de Economía Que ahora vuelve Que en el momento él dice, bueno, levantamos el capítulo 4 y las provincias van a tener que ajustar Ahí obviamente el círculo rojo que sigue todavía en blanco y negro como muy bien decís vos o sea, siguen leyendo las cosas de manera incorrecta Con los ojos del pasado Con los ojos del pasado, entonces creyeron que eso era una derrota para nosotros y nosotros decíamos, esto es una derrota para las provincias y si vos te fijás, la situación fiscal en la que se encuentran hoy las provincias el problema lo tienen verdaderamente las provincias Kicillof dijo ayer que vos le robaste una hora de clase a los chicos Eso es mentira, porque el dinero es fungible y él en lugar de gastar en lugar de gastar y de poner tanta plata, por ejemplo, en C5N podría usarla para pagar sueldos en lugar de estar gastando en el aparato de propaganda que utilizan ellos para ensuciar al gobierno nacional, por ejemplo ¿Te sentarías a hablar con Kicillof? Yo, digamos, como presidente de los argentinos estoy obligado a hablar con todos no es una cuestión de si a mí me gusta o no me gusta es un, digamos, yo estoy haciendo un trabajo, Esteban yo, digamos, cuando digo, esto es un trabajo, es un trabajo a mí los argentinos me eligieron básicamente para dos cosas una, para encauzar la economía, que tiene que ver con bajar la inflación algo que lo estamos logrando, y volver a crecer y por otro lado, me pidieron que termine con el flagelo de la inseguridad, y también lo estamos haciendo si la lógica de gobernar y sacar adelante el país implica que yo me tenga que sentar con todos los gobernadores, yo me voy a sentar porque tiene que ver con hacer mi trabajo, esto no es un problema de mis preferencias o de qué me gustaría hacer, digamos, si me gusta reunirme o no yo, de hecho, no soy una persona que le guste mucho el tema de estar reunido no te gustan mucho los eventos sociales, digamos exactamente, a mí no me gustan los eventos sociales no te gustan los eventos sociales y sin embargo, si lo tengo que hacer por el trabajo, lo hago y sin embargo, si lo tengo que hacer por el trabajo, lo hago